Hay cosas que no se hacen de la noche a la mañana Ser campeón mundial de fútbol es una de ellas Por eso Bavaria siempre ha creído y apoyado nuestro fútbol Para llevar nuestra selección a la máxima consagración Porque tenemos sed de ser campeones Bavaria Hay cosas que no se hacen de la noche a la mañana Ser campeón mundial de fútbol es una de ellas Por eso Bavaria siempre ha creído y apoyado nuestro fútbol Para llevar nuestra selección a la máxima consagración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!